El Parque de la Niñez 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 Este proyecto ya es una realidad a través de la Casa Ronald McDonald's, la cual fue inaugurada gracias a la coordinación entre gobierno, sociedad e iniciativa privada por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. El Parque de la Niñez El Parque de la Niñez El Parque de la Niñez Tengan la certeza que a lo largo de este 2015 no bajaremos la guardia, por el contrario, seguiremos trabajando para alcanzar el desarrollo integral de las familias poblanas. Y sé que gracias al gran equipo de las y los colaboradores del CERIF lo vamos a lograr. Quiero aprovechar para agradecerles para agradecerles infinitamente su empeño, profesionalismo y convicción, pero sobre todo el que pongan el corazón en cada acción emprendida. Muy en especial, muy en especial, mi reconocimiento a ti, Jorge David, director general del organismo, por la entrega total y liderazgo donde te has apasado este proyecto. Agradezco el respaldo, apoyo y comprensión que en esta tarea me brinda mi familia, mis hermanos, mi madre, quien es para mí fuente de inspiración. Muchas gracias, mamá. Y a Rodolfo, Toño y en especial a ti, José Luis, gracias por ser parte de mi vida. Los quiero. Pero sin duda, el pilar fundamental en esta noble labor ha sido mi esposo, Rafael, gracias por tu apoyo incondicional, pero sobre todo por ponerme el ejemplo que con constancia, entrega, dedicación y amor es como se logran resultados extraordinarios. Sigamos juntos transformando familias. Muchas gracias a todos.